Debido al crecimiento de la población flotante en Coahuila, es decir, hombres, mujeres, niños y adultos mayores que se ven obligados a salir de sus hogares por el azote de la violencia, la pobreza o la represión política, el Servicio Jesuita a Migrantes de México escogió la Casa de Día para Migrantes Jesús Torres en Torreón como sede para la presentación del informe sobre desaparición de personas migrantes en México. En dicho informe, se dio a conocer que de 2007 a 2021 se han recibido 1.280 reportes de personas migrantes desaparecidas que son buscadas por sus familiares en sus países de origen o por quienes los esperan en los Estados Unidos. Según Maximiliano Fernández, representante de dicha organización, el 25% de las personas reportadas como no localizadas se perdieron en el desierto o tratando de cruzar el río Bravo, o bien fueron secuestrados por la delincuencia. Sin embargo, el 75% en realidad habían sido detenidos por autoridades mexicanas quienes violaron sus derechos humanos. Suben las pesquisas a redes sociales, es muy común esto, con toda la información y empiezan a llamar para extorsionar. Hemos acompañado casos donde las personas les han dado hasta 5 mil dólares por nada. Para los familiares de quienes dejan de informar sobre su ubicación, la angustia es agobiante y recurren a las autoridades locales o personas que se ofrecen como investigadores para dar con su paradero, con el riesgo de que la información sensible de sus parientes, lejos de encontrarse debidamente incorporada en una carpeta de investigación, terminen en internet, dejándolos a disposición de los extorsionadores. El informe detalló que el 71% de las personas migrantes desaparecidas son centroamericanas, el 22% mexicanas y el 7% sudamericanas, y el 86% son personas entre 18 y 59 años. Derrick Vaquera, Meganoticias.